El régimen de La Habana impidió la entrada a la isla de una exiliada cubana pese a que ella tenía una visa humanitaria para entrar. Rolando Nápoles tiene su testimonio. Hola, sí, muchas gracias. Daniel, se trata del caso de una exiliada cubana que está aquí en Estados Unidos con un asilo político y a quien precisamente el régimen parece que le está cobrando todo su activismo político en la isla. Cuando entré en migración, en migración, cuando agarró mi pasaporte, dijo no sabemos cómo usted llegó hasta aquí porque desde aquí le censuramos su entrada al país. Usted no estaba admitida al país. Al exiliada cubana Sandra Guerra, el régimen le prohibió nuevamente entrar a Cuba a ver a su madre enferma, ni siquiera porque ella llevaba un documento de viaje y tránsito por razones humanitarias, dado por el consulado de la isla en Washington. ¿Puedo dar una respuesta porque yo no puedo entrar? Me dijo, no puedo darte ninguna respuesta. Emigración te tiene restringida y yo no puedo decirte más nada. Los superiores a mí aquí no se encuentran. Solamente me dijeron que no puedes entrar. El pasado 28 de abril ella y su esposo viajaron de Forlores a La Habana, pero el régimen le impidió a ella entrar a Cuba. A su esposo no, pero él se negó a entrar si Sandra no podía. Ese mismo día los enviaron de vuelta a Estados Unidos en vuelo a Tampa. Ella asegura que pagó más de 600 dólares al consulado cubano en Washington por las visas humanitarias que supuestamente les permitían entrar a la isla. Ese cuño no lo inventé yo. Esta firma y este cuño no lo inventé yo. Eso me lo mandaron del consulado. Un valor de 620 dólares incluyendo el envío porque ellos me enviaron un formulario para que yo lo llenara y enviara las dos fotos que era mi esposo iba conmigo, dos fotos de pasaporte y lo enviara de inmediato. Esta es la segunda ocasión en que el régimen le prohíbe a Sandra entrar a Cuba. La primera vez asegura en el 2018, ella llegó a Estados Unidos con su familia en el 2014 como asilada política. Durante más de una década fue dama de blanco en la isla. Ella hoy vive en Georgia. Y este es el documento que yo traigo que me avala que yo puedo entrar al país. Me dijo no, ese documento es inválido. Una cosa es aquí y otra es allá. Es decir, que el consulado cubano en América... Sandra Guerra denuncia que solo quería entrar a Cuba a ver a su madre Consuelo Pérez, a quien recientemente le habían amputado una de sus piernas en dos ocasiones por un cáncer. Lo irónico es que afirma que en la llamada potencia médica cubana ella tuvo que comprar algunos de los elementos necesarios para la operación a su mamá en el mismo hospital de Melena del Sur donde la operaron. No tenían aguja para coser la herida que le iban a hacer. Yo tuve que enviar dinero que fueron 60 dólares que le envié a mi hermana ya a Cuba para que ella comprara la aguja que en el mismo hospital alguien se la resolvió. De los mismos médicos o enfermeras del hospital alguien se la resolvió y le dijo esto te lo resuelvo pero esto no es mío y hay que pagarlo. Y de ahí compramos la aguja, compramos hilo, compramos todo lo que hizo falta para esa operación. Y por cierto, esta exiliada Sandra Guerra dijo a América Noticias que ya ha enviado un correo electrónico al consulado cubano en Washington para conocer su caso. Sin embargo, hasta el momento no ha tenido una respuesta de ello. Rolando Nápoles, América Noticias. Rolando Nápoles, América Noticias. Rolando Nápoles, América Noticias. Rolando Nápoles, América Noticias.